¿Qué es el ambiente que se vive durante la estancia en un MBA aquí en el campus? Es el ambiente de todo, de trabajo por ejemplo, el nivel académico que tenemos, los profesores que imparten materias aquí, las personas que forman parte de esta cultura TEC, que desde la persona que te ayuda a limpiar hasta el directivo, como que trata, es parte como de la misma cultura, y por ejemplo yo me encontré con que me gustó mucho aquí estudiar en la universidad, fue parte de mi formación, pero luego en la maestría y también trabajando aquí en el TEC como parte de posgrados, el ambiente que se vive dentro de este departamento es muy bueno, es muy bueno por las personas que están y que cada una aporta, y que además, como les decía, la relación que tienes con tus compañeros es muy buena, y no creo que solamente sea aquí en posgrados porque lo he visto también en otros departamentos. Es la enseñanza que me ha dejado en mi vida y de ahora en adelante soy una persona diferente, eso es lo que me gusta más del TEC. Lo que más me gusta del TEC es su cultura emprendedora, el ambiente de trabajo que existe aquí, el compañerismo que se crea y sobre todo los amigos que hice acá. El TEC para mí ha sido una nueva experiencia, ha sido un reto, es combinar trabajo y estudio, pero a la vez es fortalecer mi interior y bueno, me encanta, estoy feliz. Bueno, pues el TEC la ha transformado de gran manera, yo ya tengo casi en el TEC de Monterrey, desde que empecé la carrera hasta ahora ocho años, laboro aquí y bueno, la ha transformado de gran manera, tan simple como es que conocí aquí a la persona con la que comparto ahora a mis tiempos libres y gran parte de mis logros y mis metas. Y además me ha ayudado muchísimo a crecer, a encontrar nuevos talentos, nuevas cosas que desconocía de mi persona, pero sobre todo puedo decir que ha sido el pilar de mi formación profesional y como persona. Mi vida la ha transformado el TEC, sí, bastante, le ha dado una vuelta de 180 grados, me ha enseñado a pensar, a analizar muchas cosas, a ver mi entorno y sobre todo cómo poder aplicar mi carrera en ayudar a la gente. El TEC ha transformado mi vida porque es parte de mi formación, se puede decir que es mi alma mater, es parte importante, muy importante de lo que soy ahora, creo que la universidad te forma en gran medida y el TEC transformó mi vida en 360 grados.